Y arrancan con la velocidad de cable, mueven flash desde el cable y Ana María toma la delantera, medio cuerpo de ventaja, Petit Bombón que viene movida. Traicionero a cuerpo y medio, luego está Don Barra. Más atrás corre en Bozo, Lady Diabla, Good Carlitos y Toffee. Ana María adelante cuando faltan 850. Ha sacado un cuerpo, un cuarto de ventaja, Petit Bombón. A su costado corre Traicionero. Más atrás está Don Barra, luego Bozo avanzando, Lady Diabla, Good Carlitos y Toffee. Faltan todavía 650, Ana María, un cuerpo de ventaja Traicionero. Tercero se acerca Don Barra a su costado, Bozo, por ejemplo quedó Petit Bombón. Más atrás Lady Diabla, Good Carlitos y Toffee. Van a girar la última curva, Ana María adelante, segundo Traicionero. Por fuera Don Barra junto a Bozo. Faltan 250, Ana María adelante, segundo Traicionero. Tercero Don Barra, faltan 150, Ana María. Segundo Don Barra junto a Traicionero. Ana María, tres cuerpos de ventaja. Ana María de punta a punta. Don Barra, Traicionero de Diabla. ¡Gracias!